buenas amigos amigas del canal que tal yo soy marcos hoy os traigo el análisis del zt axon mini estaba deseando probar otro teléfono de z porque el blade 1 que tuve en el hace una semana o dos me encantó nunca conocía esta marca y la verdad que apunta a maneras me gusta bastante y ya con este axon mini se ha confirmado la teoría de que voy a apostar por esta marca para futuras reviews y la verdad que con éste se coloca entre las primeras de digamos de las mejores marcas que hay de teléfonos chinos sin duda este teléfono me ha sorprendido o sea muchísimo por el precio que lo he conseguido que luego hablaré de él en ebay o sea es que es un rendimiento y en general diseño cámara bueno ya comentaré mis impresiones finales pero yo diría que hasta que compite con el xiaomi redmi no 3 o sea en especificaciones que este es una pantalla un poquito más pequeña pero en realidad o sea en general en rendimiento y en bien todo o sea compite con él directamente me encanta este teléfono la verdad es que me ha encantado así que vamos a empezar con el diseño tiene unas medidas de 70 de ancho 143 de alto y 8 milímetros de grosor solamente con un peso de 140 gramos se hace bastante ligero en la mano es un diseño muy elegante tiene unos acabados metálicos en la parte de arriba de la parte trasera tenemos como una imitación a piel y la parte de delante es bastante singular ya que vamos a encontrar los altavoces el altavoz vamos vamos a encontrar en la parte inferior y digamos que tiene un enrejillado así bastante chulo y es bastante elegante el que tengo yo es el modelo champán o oro creo que hay dos hay tres modelos el modelo oro el modelo plata y el champán ya que tengo yo es el modelo yo diría que es el champán aunque ponen las especificaciones que es el gol pero vamos en cuanto a la parte de arriba tenemos el mini jack para los auriculares en la parte inferior el puerto micro usb para la carga en el lateral derecho el botón de power y una slot para las tarjetas que le podemos meter una tarjeta nano sim y una tarjeta microsd o meterle dos tarjetas nano sim la tarjeta micro es micro sd de almacenamiento de expansión le podemos meter hasta 128 gigas por lo que está bastante bien ya que este terminal aún así trae 32 gigas de almacenamiento que van de sobra y en lateral izquierdo tenemos el botón de volumen que baila un poquito no están digamos muy bien construido en la parte frontal tenemos en la parte superior los altavoces y lo que es la pantalla de 5,2 pulgadas tenemos una cámara selfie de 2 megapíxeles luego tenemos en la parte inferior del micrófono y el altavoz cosa que me ha gustado porque no lo vamos a poder a poder osturar en ningún momento cuando cojamos el móvil en modo panorámico que se suelen osturar los altavoces que están en la parte inferior ni cuando lo pongamos encima de la mesa que se suele osturar cuando están en la parte trasera o sea que además se escucha muy bien el sonido es fantástico me ha gustado bastante en la parte trasera tenemos una cámara de fotos de 13 megapíxeles con un micrófono y tenemos un flash led que ha iluminado bastante bien luego tenemos un sensor de huellas que ha funcionado excepcionalmente bien igual que en el zt blade 1 que revisé hace poco en este también ha funcionado bastante bien o sea genial me ha fallado se ha causado una vez de 10 o sea que es una estadística bastante buena además con el sensor de huella podemos bloquear aplicaciones podemos hacer fotos con él y esas son un poco las funciones con las que nos deja hacer este teléfono en la parte de abajo tenemos el logotipo de zt y en general un diseño bastante elegante que me ha gustado en la pantalla vamos a encontrar un panel amoled de 5 con 2 pulgadas con 10 puntos multitouch o sea una gozada el poder escribir con él el poder hacer digamos la pinza en páginas web jugar a juegos sea una gozada no vamos a tener ningún problema de que nos vaya lento a la hora de escribir ni de jugar a juegos como por ejemplo fruit ninja o alguno de estos o sea que va perfecto además tiene un revestimiento que se llama oleo oleofóbico digamos que es para que no se queden las manchas de los dedos en la pantalla ni que y para que repela el aceite además tiene 440 píxeles por pulgada una resolución full hd protección corning o leer a las tres o sea va muy bien equipada a esta pantalla y el panel se ve perfectamente bien ah 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 en hardware tenemos una potencia buena el 610 de qualcomm corriendo a 1.5 y además tiene 3 gigas de memoria ram que le podemos meter cualquier tipo de multitarea le podemos meter cualquier tipo de juego menos por ejemplo el nova 3 que sí que me ha laggeado pero solamente en situaciones cuando se juntaba digamos mucho muchos personajes o dependen en partes del juego no siempre la verdad que ha ido bastante fluido como por ejemplo en el en el asfal 8 o en el ankyl no he tenido ningún problema de lag en antootho me ha dado una puntuación de 37.000 puntos y todo esto lo mueve android 4 y 5.1 con una capa de personalización de z de que algunos les gustará a otros no a mí en este caso no me disgusta la verdad se llama mi favor y la verdad que me gusta muchísimo por el tema de que se tiene un montón de opciones de configuración gestos multitáctiles tenemos modos de ahorro de energía una opción que se llama my pop que es un botón que ponemos en la pantalla para que digamos podamos controlar de ahí los los botones también tenemos el my assistant que es un común gestor de rendimiento en el que podemos por ejemplo guardar ahí nuestras fotos cifrarlas para que quede con más seguridad además tiene una opción buenísima que es la de reconocimiento de iris que podemos entrar en esta aplicación de my assistant mediante el iris digamos que nos escanea los ojos y la verdad que ha funcionado bastante bien y además también tenemos otro nivel de seguridad que es mediante la voz podemos meterle el comando de voz que queramos y nos va a desbloquear esa aplicación incluso el teléfono móvil cuando está apagado marcos camión you not my master oreja oreja you not my master marcos 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 y y j Para mi gusto hubiera estado bien la verdad un poquito más, digamos los 3.500 o por ahí o incluso 4.000 porque me hubiera llegado digamos a más horas de pantalla. A mí me ha durado unas 5 horas de pantalla y bueno la verdad que para pasar el día está bien. Luego lo metemos en carga por la noche que son 2 horas de carga lo que dura y bueno no hay ningún tipo de problema. También tenemos modos de ahorro de energía como he dicho antes que se lo podemos activar cuando andemos muy escaso y no vamos a poder tener ningún problema en pasar el día. En conectividad tenemos bandas 4G, tenemos también el wifi que va a 2.4 y a 5G que si os fijáis en el vídeo las bandas que emiten en 2.4 GHz están súper saturadas en cambio en la de 5 GHz pues está bastante libre y podemos utilizar ahí nuestra wifi de casa para navegar más rápido con nuestro teléfono móvil. En cuanto al GPS pues fantástico, tiene GPS GLONASS el ruso y el GPS BEIDU que es este chino aparte de los americanos que son los que tenemos siempre, o sea que el posicionamiento va a ser perfecto. Además tenemos sharing para compartir con nuestra pantalla el teléfono y el OTG para poderle meter un pendrive y pasar información de ahí al teléfono. En el apartado de la cámara, muy buena también la cámara, tiene un sensor de 13 megapíxeles con una apertura de 2.2 y durante el día van muy bien también, tienen un autofocus súper rápido, ¿qué más tiene? El vídeo graba en 1080 y tenemos modos de cámara lenta y digamos timelapse. La aplicación de la cámara me ha gustado muchísimo, es muy personalizada al estilo Xiaomi, le podemos meter filtro, le podemos meter un modo manual para ajustar nosotros el enfoque, la ISO, el ajuste de blanco, un montón de cosas de HDR panorámicas, o sea lo que es eso me ha gustado muchísimo. En el selfie tenemos 2 megapíxeles que tiene un ángulo de apertura bastante bueno y lo que es en vídeo graba a 720. En cuanto a la noche, pues las fotos son normalitas, tampoco son muy malas, que digamos, el flash funciona bien por lo que nos podemos ayudar de él. Y ahora viene lo bueno del terminal es que el precio es fantástico, yo lo he encontrado en eBay, exclusivamente en eBay, en otras tiendas en Aliexpress o en tiendas de estas externas como GRB y GoGo y todas esas, pues el precio está entre los 240 euros. Tengo que decir que hay dos modelos de este Axum Mini, está el modelo que tengo yo, ¿vale? Y el modelo Premium que tiene 4Touch. El 4Touch, si no lo sabéis, es una tecnología en la que nos mide, digamos, la presión que hacemos nosotros en la pantalla con el dedo y podemos abrir otro tipo de opciones, los incorporan ya los iPhone 6, el iPhone 6S y algunos teléfonos ya también de otras marcas lo incorporan. Pero tengo que decir que es una subnormalidad y es una tontería comprar este teléfono que nos va a costar 250 euros por tener ese 4Touch que al final no lo vamos a usar para nada. Y es una opción que vale, que está bien que la tenga, pero pagar 100 euros más por un modelo de 4Touch a otro que no lo tiene, lo veo absurdo. O sea, os recomiendo completamente que os compréis este modelo antes que el Premium porque en cuanto a otras especificaciones es lo mismo, mismo chip, misma cámara, batería, o sea, es idéntico. Lo único que tiene más el Premium es el 4Touch y 150 euros, que es lo que me ha costado a mí en eBay, pues es un precio increíble. En cuanto a aspectos positivos, pues tengo que decir sin duda el precio, la calidad del diseño, la calidad de los materiales, también lo que es la pantalla, ese panel AMOLED se ve fantástico. También tengo que decir que la cámara, pues me ha funcionado bien, ¿vale? También el sensor de huellas ha funcionado genial y en el rendimiento no es tampoco para correr juegos en 3D muy, muy, muy exigente, pero sí que te va a funcionar perfecto para todo. Aparte que para los que no jueguen a juegos de estos tan exigentes, pues le va a dar igual. En cuanto a aspectos negativos, el único pero que pondría sería la batería, que se queda un pelín corta, pero en general, como digo, es un teléfono hiper recomendable, o sea, a mí me ha encantado. Como digo, estoy muy contento con él y lo recomiendo a todos. Sin más, pues muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y si es así, darle un like. Como digo, el siguiente día, que va a ser hoy es domingo, mañana, pondré el vídeo del sorteo que vamos a realizar junto con otra web amiga. Así que estáos pendientes porque mañana hay vídeo de sorteo para que participéis y os podéis llevar un teléfono que es a nivel internacional el sorteo. O sea, que está genial. Espero que mañana estéis atentos y lo veáis. Alrededor de las 8 y media de la tarde, hora española, lo pondré. Así que nada, espero que me sigáis en este canal, en el nuevo de Marcos Review, que también estoy dando promoción. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. Y Y Y Y Gracias por ver el video.